Si a alguien le importa, mi emoji insignia es un corazón amarillo. Y ahora que lo pienso, creo que yo abuso de ese emoji. ¿Por qué es que tú prefieres a Miguel? Realmente a mí Miguel no me satisface, pero Penélope suena tan sexual. Suena como si estuviera tratando de seducir con cada frase que dice. Entonces, me siento incómoda. ¿Ustedes qué opinan? Yo soy la voz de Penélope, una voz artificial que está en ese programa para corregir errores de Laura y Santiago. Yo no me siento muy sexy, pero es posible que me hayan programado bajo la influencia de fantasías de hombres. Creo que ese no es el caso. ¿Qué crees? Tú le estás proyectando a la voz de Penélope más carácter sexy del que tiene. Puede que algo de sexy tenga, pero no estoy seguro de que sea así como que cualquier persona camine por ahí y diga, uy, claro, eso es una voz sexy, ¿no? Lo que yo siento es que las personas que están haciendo aparatos que tienen voz, cuando le dan la opción de mujer, la ponen un poquito sensual. Llámalo Google Home, llámalo Alexa, llámalo asistente de Google en tu celular. Siento como que uno de los requisitos que siente la gente que tiene que tener es como un grado de calidez que está muy cercano al sex appeal. O sea, yo no creo que la gente diga, uy, tenemos que hacerla sexy, sino que creo como que su visión del mundo hace que una voz agradable para un asistente sea las que yo considero sexy. Pues sí, tienes algo de razón. O sea, como que hay una calidez, hay una frescura, hay una actitud de, sí, te ayudo. Y pues me agrada que estemos haciendo esta sección porque estoy seguro de que Penélope y Miguel pueden estar apareciendo. Ah, pues pongámoslos. Penélope ya estuvo por acá, pero por si no me recuerdan, yo soy Miguel. Si alguno de ustedes, las personas que escuchan este momento, siente que tiene un favorito, por favor, pues escríbanos por Twitter o por Facebook o por Patreon o por, no sé, YouTube o por cualquier plataforma que prefieran, escriban. Yo estoy ahí súper pendiente a ver qué opinan. De todas las plataformas. Laura está detrás de cualquier mensaje en cualquier frecuencia. Este episodio va a ser el primer episodio que tiene apoyo de nuestros Patreons. Y vamos en que ustedes están pagando las vid de Adobe. Entonces, pues muchísimas gracias. No, no, está tremendo. Y me parece importante señalar que también en esta semana salimos con un Patreon para Magic Markers. Ajá. Y yo tenía la idea de que el de Magic Markers iba a ser bastante más exitoso que el de Cosas de Internet por el puro tamaño de la audiencia. Pues porque la audiencia de Magic Markers es... Mil veces más grande que la nuestra, pero... O sea, ustedes tienen 150 mil suscriptores en el canal de YouTube. Ajá. Lo cual le garantiza que YouTube le informa que hay un video nuevo más o menos a cuántas personas. Uf, por ahí unas 10 mil, 15 mil. Ok. Y ese video, en el primer día, ¿cuántas visitas tuvo? Como 10 mil visitas. Ok. Listo. Entonces, por un puro tema de exposición, simplemente porque más gente escucha el mensaje, Magic Markers tiene más chances de que las personas los apoyen en Patreon. Sí. Pero no fue el caso. Ah. O sea, el Patreon de Magic Markers en este momento es como 6 dólares más grande que el de Cosas de Internet. Puede que eso cambie cuando ya estén publicados los episodios o lo que sea, pero no fue lo que me esperaba. Pero ustedes llevan 3 días y nosotros llevamos 3 semanas. Sí, pero a la vez la exposición que ha tenido ese video es mucho más que lo que nosotros tenemos en un episodio. Entonces, pues yo sé que han pasado días versus semanas, pero igual 15 mil personas han visto el video y no necesariamente importa el hecho de que hayan pasado 3 días. Como que eso es un montón de gente. Y no está mal, no me quejo. Solo me parece curioso el hecho de que el de Cosas de Internet es un hit, entonces. Porque en términos proporcionales había un apoyo muy bacano y me puse contento con eso. Y ahí creo una persona en particular que explica el éxito de nuestro Patreon. Pues básicamente uno de ustedes se le midió a meterse al grupo de gente que dona 20 dólares por episodio. Y eso para nosotros fue como ¡guau! Como una sorpresa súper bonita el día que nos enteramos. Entonces nada, Isabel, te mandamos un abrazo súper caluroso para ese invierno en el que andas. Sí, en serio. Muchas gracias. Y también quería aprovechar para comentarte que leí un artículo sobre Patreon. Ah. O pues sobre todo la idea de las donaciones escrito por Hank Green, que en este punto se puede volver un personaje de Cosas de Internet porque él organizó PodCon. Y pues es un youtuber mega famoso y... Yo no lo conocía casi antes de PodCon, pero me cayó súper bien. Pero ¿no lo habías visto como en SciShow o alguna cosa? O sea, ¿no lo reconoziste? Yo sabía que había un canal que se llamaba Vlogbrothers y como que tenía las caras de ellos presentes. Yo no pensé que fueran tan famosos, pero sobre todo no pensé que fueran tan dulces. Este tipo Hank se subía al escenario de PodCon, más de 3.000 personas enfrente, y él, que es alguien que tiene una gran fanática en Internet, se echó un discurso de lo bonito que era ser fan. No, el que se echó el discurso fue John Green, que también es una dulzura de ser humano. No. Hank es el flaco alto, John es el... ¡Changas! ¡Los confundí! Bueno, son dos hermanos. No, continúa. Bueno, pero leí un artículo que me pareció bonito sobre esta idea de las donaciones y me pareció chévere compartirlo porque conecta ideas que habíamos discutido acá. A ver. Entonces, el tipo se pone a hacer cuentas, se pone a hacer cuentas de distinta naturaleza. Sumando los distintos canales de YouTube, él tiene como un billón de minutos de reproducción. O sea, es una cantidad absurda el tiempo que la gente ha visto los videos. Y mirando lo que generan ingresos la publicidad de todo eso en YouTube, ha recibido como, no sé, 4 millones de dólares. Que es un montón. Es un montón de plata. Pero luego explica, acto seguido, que se ha gastado como 6 millones de dólares. En hacer los videos. En hacer los videos. En estos años y con un equipo más grande y con los costos de, no sé, Estados Unidos, no es quizás como el mismo nivel de acá. Incluso se pone a reflexionar sobre el hecho de que las producciones en YouTube están atadas al tipo de presupuesto que genera la publicidad en YouTube. O sea, es posible y rentable ser una persona que le habla a una cámara y tiene muchos seguidores. O alguien que se graba a sí mismo jugando videojuegos. Pero si tú quieres armar un equipo de personas, las cifras es que no dan. Tocaría tener un nivel de popularidad absurdo para poder. Como Magic Markers, que es una empresa de 16 personas que no podría vivir de publicidad en Internet. Sí, y ese tema me gustaría que lo charlaramos con más calma luego. O sea, como en otro episodio. Pero Magic Markers, en el último mes sacamos 250 dólares de YouTube y tuvimos 500 mil reproducciones en el canal. Y eso no alcanza, pero ni poquito para lo que es mantener el equipo de Magic Markers. Entonces, ¿qué dice John? Pues lo que dice Hank es que el tema de la publicidad es que está como concentrándose en el aspecto menos valioso de la interacción entre el creador de contenido y la audiencia. La publicidad es como la idea de monetizar los ojos de las personas. Tú tienes gente que te está mirando, entonces yo te doy plata porque enfrente de esos ojos de distintos seres humanos tú pongas publicidad. Y medio funciona, pues porque en últimas eso mueve mucho el mundo, pero la interacción más valiosa que está ocurriendo no es entre la persona que tiene unas pupilas ahí como clavadas en la pantalla y la publicidad. Sino entre la persona que está dedicando su tiempo a consumir contenido y el que está dedicando su tiempo a hacer contenido. Y entonces este loco se pone a hacer otra cuenta que es, suponiendo que el salario mínimo de una persona más o menos paga su propio tiempo. O sea, dicen, vea, si mi audiencia ganara salario mínimo y yo puedo calcular las horas de tiempo que han estado en mi canal porque YouTube me da ese dato, es como si hubieran gastado 600 millones de dólares en mi canal. No 2 millones de dólares como recibió YouTube, sino 600 millones y esto es suponiendo que la gente que ve esta vaina gana salario mínimo. O sea, si las horas que hubieran estado enfrente de YouTube las hubieran gastado trabajando, ese es el dinero que se hubiera generado. Algo por el estilo. La idea es como, si tú tienes una plata que está recibiendo por tu trabajo, digamos que tú eres un freelancer, hay un punto en donde tú puedes calcular cuánto vale una hora de la hora. ¡Claro! Y yo teóricamente te podría decir que es lo mismo que tú te gastes una hora en, no sé, ir a cine versus una hora en trabajar. O sea, incluso tú podrías hacer cuentas del tipo, si voy a cine me cuesta la plata que me gasto en la boleta y la plata que no recibí por no estar freelanciando. Ok. Entonces no es una cuenta que realmente explique el mundo porque todas las personas duermen. Sí. O sea, el mundo no funciona con ese nivel de productividad ni tendría por qué hacerlo, pero es un cálculo. Además el tipo está poniendo el salario mínimo que tampoco es una realidad, o sea, la audiencia de él sin duda es, o sea, no. Pero bueno, entonces el tipo dice, suponiendo que fuera salario mínimo y las horas de YouTube son correctas, estamos hablando de una cifra ya cero despreciable que son 600 millones de dólares. O sea, es un montón de atención humana y es que la atención humana es valiosa, pero no valiosa en el sentido de que los publicistas la necesitan, sino valiosa en el sentido de que la gente está poniendo su propio tiempo por ver esto, un tiempo que vale. Y la reflexión luego la lleva a cómo hacer que se generen distintos tipos de contenido y termina hablando de Patreon de una forma muy bonita, porque esencialmente lo que dices, pues básicamente los creadores de contenido piden el favor y eso rompe el esquema de la publicidad. Salirle a decir a la audiencia como, oigan, si les gusta lo que estoy haciendo, apóyenme. O sea, es gratis, yo no puedo vender esto porque el mundo digital no permite que tú lo vendas porque es infinitamente copiable, pero si ustedes ya le están dedicando su tiempo a lo que yo estoy haciendo, pues cualquier apoyo financiero puede hacer que la cosa explote de formas mucho más interesantes que la publicidad. Y básicamente cuenta esta historia para decir que ha sido un tremendo éxito desde su perspectiva, todo lo que está ocurriendo con Patreon y que realmente los proyectos de él existen es gracias a la gente que está donando, no gracias a la publicidad. Es simplemente un discurso bonito, pero me parece una buena forma como de amarrar cosas. Claro, no, está súper bonito. Estaba pensando, yo sé que ese no era el punto, pero también es de cierta manera como si Hank donara su tiempo. Pensando en cosas de internet, es que no lo quiero poner así, solo fue una idea que se me ocurrió. O sea, esto es temporal y es momentánea la visión del mundo que voy a decir. Tú y yo, Santi, así como Hank Green o como otras personas que crean contenidos para internet, comenzamos haciéndolo en nuestro tiempo libre, o sea, que uno podría decir que estamos donando nuestro tiempo, y cuando se necesita sacar dinero, lo sacamos de nuestros recursos. Entonces es también como si estuviéramos donando dinero. Y entonces en conjunto hacemos algo que la gente va a escuchar en principio gratis. Entonces es un poquito como si cada persona que le pone play estuviera recibiendo ese regalo de nosotros. Sí, y a la vez nosotros el regalo de la audiencia, que es alguien que le dio play a este episodio va a gastarse, qué sé yo, una hora. ¡Exacto! Poniendo atención, y tú sumas la obra de una persona y la obra de otra persona, y comienza a acumularse la atención de una forma que es sorprendente. Y esa es un poco la matemática a la que está partiendo Hank, que tiene una audiencia tan grande que ya ha generado como millones de años de atención. Y él hace cosas asombrosas. Y el espíritu es un poco que ahí está ocurriendo algo tan significativo, que no es del todo loco pedirle a la audiencia como, ¡Hey! Si usted ya me está donando sus horas, lo de menos va a ser poner un dólar más. O sea, usted ya está gastando tanto tiempo en mi canal, que un dólar realmente es la parte barata. Y si usted está gastando ese tiempo es porque lo disfruta, y como que siento que yo le puedo pedir esto, y que podemos tener una interacción que no sería lógica en el sentido en que todo es gratis, pero que se siente especial y se siente significativa en el sentido de que, pues, para esto va la vaina. Y con un porcentaje de la audiencia la cosa funciona. En Magic Markers, o sea, si cada una de las personas que están suscritas al canal nos dieran un dólar, pues ya imagínate, eso sería 150 mil dólares al mes. No, o sea, se pueden poner a hacer películas. Exacto. Y obviamente esa no es la lógica. La lógica en realidad es que cada persona que consume contenido puede responsabilizarse de un proyectico o dos proyecticos. Yo escucho, por ejemplo, muchísima música, veo muchísimas películas, un montón de vainas. Consumo contenidos gratis. Mucho. Y me encargo de apoyar los proyectos que por X o Y motivo me parece que vale la pena apoyar. O sea, es como si tú estás subsidiando a todos los demás que lo van a ver gratis. Exacto. Entonces, por ejemplo, el canal de Austin McConnell de YouTube, yo soy uno de sus Patreons. Sí, sí, sí. Entonces, yo siento que todo el mundo que ve Austin McConnell, entre otras cosas, es gracias a los que estamos en ese equipo. Pero luego yo, en el mismo YouTube, le doy play a otro canal, como In a Nutshell, por ejemplo. Y ahí no soy yo el que está financiando In a Nutshell. Yo no les dono a ellos. Pero sí hay un montón de gente que hace que In a Nutshell exista. Y entonces es la idea como de adoptar un creador de contenido. Y, no sé, ese carretazo me pareció apropiado en estas épocas de Patreon, de cosas de Internet y de Magic Markers. Sí. Santi, hace poco Facebook me hizo una jugada que me conmovió. Facebook. Facebook que yo, ay, me saca canas esa plataforma. Entonces, una relación difícil. Entonces, yo entré a Facebook y decía, hace un año. Ese pedazo de tu línea de tiempo que te recuerda a algo. Entonces, hace un año, y había una publicación de cosas de Internet de hace un año, que decía, oigan, hicimos mal las cuentas. Hace unos meses calculamos que íbamos a salir en febrero, pero no, no lo logramos. Vamos a salir a marzo y, pues, no sé, más información en la web. Y entonces, caí en cuenta que Cosas de Internet cumplió un año. De pronto, ¿no? Un año del primer episodio publicado. No, sí. O sea, estamos a punto de cumplir un año del episodio publicado y cuando alguien esté escuchando esto, es posible que eso ya haya ocurrido. Sí. Y yo publiqué en mi Facebook personal algo que me gustaría compartir ahora, si se puede. Pues sí. Además, me voy a poner su percurso. O sea, prepárense. Cuando estábamos preparándonos para lanzar Cosas de Internet, yo sabía que iban a venir Cosas Cherries, ¿no? Sabía que íbamos a crear un podcast, que iba a ser algo emocionante, que íbamos a aprender Cosas de Edición, hablar. Sabía que iba a haber muchos aprendizajes y muchas cosas gratificantes. Pero yo creo que no anticipé el nivel de gratitud que iba a sentir hacia las personas que escuchan el podcast. O sea, a mí me da casi un sentimiento de sublime, me conmueve profundamente pensar que alguien nos deja acompañarlo en su día a día. O sea, pensar que alguien nos abre un espacio en su vida, así esté lavando la loja, no importa, para escuchar lo que nosotros tenemos que decir, me genera un sentimiento de conexión importante y profunda gratitud. Es como, oye, muchas gracias por ponerle play a Cosas de Internet. No sabes lo que significa para nosotros. Y no, se me cortó la voz. Y sí, o sea, realmente eso es algo que uno no anticipa, o yo no anticipé, pero igual súper chévere. Y ahorita que abrimos el Patreon y que uno puede ver materializado el apoyo, ha sido súper gratificante estar en este proyecto. Yo no recordaba el mes, pero buscando en internet encontré que la fecha era, de hecho, octubre, cuando WhatsApp cambió sus emoticones. Les digo desde ya que Laura está hablando de emojis, no de emoticones, pero ella se demora un rato en darse cuenta de la confusión. Y yo sé que los emoticones, o sea, no es como que me quede sin casa o sin comida, son algo relativamente banal. Pero en todo caso, es algo que yo uso con tanta frecuencia que cada vez que abría WhatsApp y veía unos emoticones diferentes que a mí me parecían feos, pues me sentía como, ¡ah, qué chanda! Yo sé que esto puede sonar como una queja del privilegio, pero les pido, por favor, a los que escuchan y a ti, Santi, que se monten en este bus un momento conmigo. Te debería doler más, no sé, la crisis del medio ambiente o el hambre en el mundo, pero en este momento los emoticones es como, ¿por qué? Y se me olvida, ¿no? Entonces vuelvo a abrir WhatsApp y, corazón y ese rubor en los cachetes. Y luego me metí a Instagram y tenían el mismo efecto. Y, bueno, los de Google siempre han sido feos, ellos lo cambiaron, pero seguían siendo feos. Y casi que con el tiempo me acostumbré, pero ahorita Slack, que es el sistema de chats que yo uso en mi trabajo y que es un sistema de chat muy popular en los trabajos hoy, cambió los emoticones. Y también son feos, también son para mal. Y ahí yo dije como, no, hombre, pues ya, tema de cosas de internet. Solo quiero decir, están feos. Quiero decir, están feos, pero también quiero contarles que me llevó a traer este tema a la conversación que tenemos hoy. Y porque tú misma lo viste, eso desencadenó un hoyo de esos agujeros de internet. Eso que uno se pone a buscar una cosita y termina metido adentro de un tema con 20 pestañas abiertas. Es probable que tú no tengas muy fresco el cambio. Entonces me gustaría como mostrarte una imagen como para que veas exactamente los cambios. Sí, sí, sí. ¿Aceptas? Y la gente que está viendo esto, pues nada, les toca estar pendiente de las notas del episodio, supongo. Esto es una entrada de blog de Emojipedia. Que es una enciclopedia dedicada a los emojis. Y habla específicamente de los nuevos emoticones de WhatsApp que fueron lanzados el 2 de octubre de 2017. Fue primero en unos teléfonos y luego en otros. Pero es muy posible que en este punto todos los usuarios de WhatsApp ya tengan esos emoticones. Antes, WhatsApp usaba los emoticones de Apple y lo que está haciendo ahorita es crear sus propios emoticones, una búsqueda de independencia. Por eso la comparación que te voy a mostrar tiene una línea que dice Apple y una línea que dice WhatsApp. Entonces, comencemos con esto, Santiago. El de arriba es Apple, el de abajo es WhatsApp. Y concentrémonos específicamente en ese emoticón que es una carita amarilla con corazones en vez de ojos. El de arriba es Apple, el de abajo es WhatsApp. Entonces, por favor, describe qué ves. Pues, ambos emoticones tienen lo que para mí es el gran pecado de esta transformación. Pero más allá de lo que voy a decir, no sé muy bien cómo describir la cosa. Y es que yo recuerdo que antes los emoticones eran planos. Era como un círculo amarillo, una línea de boca relativamente humilde. Y si había un corazón era literal una capa de corazón encima. Como una versión sencillísima. Exacto. Y ahorita tienen sombras, relieves, tratan de ser lo más 3D posible. Ambos son muy 3D, pero de formas distintas. El de Apple tiene los ojos de corazón más chiquitos y más inclinados de una forma extraña. Y el otro los tiene más grandes. Pero siento que además escuchar esta descripción no es fantástico. Lo que sí es obvio es que tienen un montón de texturas y relieves y cosas que me parecen más bien ridículas. Siendo que se comunican en mensajes de texto diminutos. Siento como si al emoticón de WhatsApp le hubieran espichado la cabeza desde atrás y se le hubieran salido los corazones más. Pero en un sentido feo. ¿Te ha afectado a ti de alguna manera? ¿Te ha molestado el rediseño de estos emoticones? A mí me parecen feos, a mí me molestan, pero se me olvida. Lamenté cuando ocurrió esta transformación y no sé muy bien por qué hay una tendencia en todas las distintas grandes marcas de coger sus emoticones y meterles cada vez un diseño más saturado. Siendo que su uso principal, por lo menos para mí, es en chat. Entonces, si estoy en WhatsApp, lo que llamo un emoticón es una cosa que tiene, no sé, no tiene un centímetro. Es muy chiquito. Es diminuto. Es diminuto. Entonces, todo ese relieve me fastidia y me parece que va un poco en contra del espíritu, pues, de la carita feliz y ya. A mí, lo que más me gustaba era poner dos puntos paréntesis. Y me comenzaron a molestar hace años las plataformas que cogían dos puntos paréntesis y lo convertían en una carita feliz. Y es como, no, yo quiero mis dos puntos paréntesis. No, no me jodas con eso. Y entonces, para mí, siempre ha sido una tendencia a meterle más y más diseño, pero a la vez no me mortifica. Me acostumbro a como incluso los de Google Hangouts, que son, en mi opinión, la cosa más inmunda que se ha puesto en algún chat. Como si él no hubiera vomitado un punto amarillo. Sí, que ni siquiera son un circulito, sino una plasta inmunda. Una mancha. Incluso eso es como, ah, pues, bueno. Es lo que hay. Pues, yo escuché en un podcast, en algún episodio de Hello Internet, una teoría, que era que los emoticones cada vez se están usando más grandes. Por ejemplo, antes en WhatsApp uno mandaba uno de estos dibujitos solo y salía de tamaño chiquito. Y ahora si tú lo mandas solo, sale grande. Y el hecho que Apple decide usar los más grandes, sí puede significar que otras personas decidan usar los más grandes. También pensé, mientras tú estabas hablando, que estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estamos diciendo emoticón y emoji como si fueran la misma cosa. Y me hiciste caer en cuenta que son diferentes y que quizá vale la pena ponernos nerds y decir, hacer la distinción. Me gusta además porque yo, la verdad, estoy confundido en ese sentido. Es curioso porque las palabras son súper similares, ¿no? Pero emoticón viene de la lengua inglesa. Por favor, Penélope, corrígeme si me falla la memoria. Pero entonces emoticón es como emotion icon. Correcto. Según Wikipedia, de ahí viene la palabra. Como emoción e icono. Y viene de la lengua inglesa. Y son dos puntos, paréntesis, dos puntos, slash. Son esas figuras que se hacen con el teclado que forman caritas, pero no son necesariamente imágenes. Son signos de puntuación formando caras o transmitiendo emoción. Sí. Es lo que tú decías que te gustaba. Sí, el emoticón es lo que a mí me gustaba. Mientras tanto, emoji viene del japonés. De E, que es imagen. Y emoji, que es carácter. Como un carácter hecho imagen. Y el emoji, sí son las imágenes de las que estamos hablando hoy. Ajá. Son las caritas esas amarillas. Es el taco. Son las banderas. Es todo eso que aparece en nuestro teclado cuando le ponemos que salgan dibujitos. Sí. Entonces, para aclarar las cosas, lo que a mí me frustró hace un rato es que empezaron a utilizar los emoticones y a convertirlos en emoji. Y yo mandaba dos puntos paréntesis, así, como tipográficamente, quiero que se vean dos puntos paréntesis, y Google Hangouts se chupa esa información e inmediatamente saca un emoji, una carita con la sonrisa. Y yo no quería carita con sonrisa, pero eso ocurrió mucho después. Me imagino que nos vamos a devolver a la historia todavía más atrás en el tiempo. Bueno, pues, si quieres, sí. Yo quería también contarte que cuando empezó mi molestia con los emoji, empecé también como a ver el lugar que ocupaban en mi vida. Ajá. Entonces, pues sí, yo uso muchos emoji, pero también me empecé a dar cuenta que siempre son los mismos. Sí, claro. Sí, claro. ¿Te parece? No sabes que hay tantos. Pero pues, obvio que uno utiliza los mismos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo entraste tú en contacto con los emoji? Y no sé si te pasó lo mismo que a mí, pero en mi caso, incluso hubo un primer momento de dos puntos paréntesis o de caritas felices o lo que sea que me molestaba, que me parecía, no sé, tonto. Entonces yo, que, digamos, me gustaban como las palabras y el chat, sentí que poner caritas por ahí era innecesario, tonto, lo que fuera. Y luego, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta de que sí es necesario. Pero quería preguntarte cómo fue esa experiencia contigo. O sea, ¿tú naciste brava con las caritas felices? Cuando las recibías, ¿te molestaba? Estoy tratando de acordarme así súper fuertemente. Creo que el primero tiene que ver con Messenger, que era esa aplicación ligada a Hotmail que uno usaba para chatear con los amigos en el computador. Y yo me acuerdo que algunas personas me acusaban que era muy difícil hablar conmigo porque no se entendía qué estaba diciendo. Y yo ahí me acuerdo que había otras herramientas para hablar, mandar fotos o zumbidos o bla. Entonces yo quiero imaginarme que ahí empecé a usar emoticones, como los dos punticos, paréntesis y tal. Pero puede que sea un recuerdo inventado. Me acuerdo de otro momento clave que fue en la universidad. Yo estudié comunicación. Nos pusieron a leer un texto sobre chats. Y me topé con un estudio que decía que las conversaciones que tenían caritas o que tenían expresiones faciales, bien fuera con emoji o con emoticón, hacían que los grupos de trabajo funcionaran muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues sorpresa, sorpresa, el texto a veces no condensa la emoción, ¿no? Uno puede decir, hola, ¿cómo amaneces? O hola, ¿cómo amaneces? Y claramente cuando tú hablas tienen dos intenciones muy diferentes, pero en el texto la interpretación es complicada. Sobre todo si es un chat que tiene como tan poquitas palabras. Sí, exactamente esa fue mi revelación. Pues creo que esa fue la revelación del mundo. Por eso es que los emojis son tan populares. Porque le dan un carácter emocional muy chévere a las conversaciones. Pero entonces yo recuerdo que yo leí ese artículo académico. Y casi como una disciplina obligatoria le ponía caritas a mis conversaciones. Y ahí yo me acuerdo que tuve un compromiso serio y consciente de poner imágenes que me ayudaran a comunicar mi intención. Y como yo ya tenía esa acusación que era difícil hablar conmigo, como desde hace un tanto, o yo a veces cuando la gente me conoce parezco muy seca, fue muy bien con mi estilo de vida, digamos. Recuerdo otro momento clave que fue cuando tuve mi primer iPhone. Era un iPhone 4. Y yo quería usar emojis y no tenía. Y mi amiga Paula Marulanda, que estudiaba conmigo en esa época en la universidad, me enseñó que es que yo tenía que activar el tablero de emoticones. Y eso tuvo mucho sentido para mí hoy, grabando este episodio, preparándome unas horas antes de venir. Porque hubo un momento para muchos usuarios de internet en los que tuvieron que prender su teclado de emojis. Y yo recuerdo muy claramente el momento en el que ella prendió mi teclado de emojis del iPhone. Eso es lo máximo que te puedo dar en términos de memoria. No, no, de hecho es más de lo que estaba preguntando. Porque para mí lo que estaba en juego era decir explícitamente el tema del rol que juegan los emojis en las conversaciones para marcar el tono emocional de algo. Porque a mí ni siquiera me satisface la expresión esta de... ¿Es que a veces le dan como un componente emocional a la conversación? No, yo lo que siento es que te permiten a ti elegir cuál es el componente emocional que tiene la conversación. Porque las conversaciones siempre tienen un componente emocional. O sea, yo no te puedo enviar un mensaje que tú no interpretes como de buen humor, preguntetas, como una puya, lo que sea. Entonces, la revelación que uno tiene, que creo que en serio todos hemos tenido, es escribir un mensaje de texto y darse cuenta que puede sonar súper grosero. Pero es la misma secuencia de palabras. Yo solo quiero que lo leas en el espíritu de buena onda y no en el espíritu de mala onda. Y la forma en la que logro controlar el modo en que se va a interpretar un poquito mejor es poniéndole el emoji. No para meterle emoción, que era lo que a mí me molestaba antes. O sea, cuando yo me comencé a topar con estas vainas en un principio, me frustraba la idea de... Tú decías, pero las palabras no son suficientes. Sí, me parecía tonto que le voy a poner una carita feliz. ¿Para qué? ¿Por qué le voy a poner una carita feliz? Y luego, cuando me topé con esta frustración de ahí, a veces puedo parecer parco grosero, cualquier tipo de cosas que no quiero parecer, solo ponerle la carita feliz. Es como, no, no puedo ir porque me quiero quedar en la casa. Carita feliz. Ya, todo bien. O sea, esto es cero grave. Simplemente te estoy diciendo que no puedo ir, me quiero quedar en la casa. Ya entiendo. Y sobre todo en estas dinámicas de chat que emulan tanto el discurso hablado, que son como la ficción del discurso hablado, los emoticones son fundamentales. Pero lo que a ti te molesta es algo chistoso porque es una molestia como en segundo grado. O sea, yo solo neto que haya alguna jeta ahí que esté sonriendo para yo poder decirle a alguien, estoy sonriendo cuando te digo esto. Léelo como si en una conversación física yo te estuviera diciendo estas palabras y tuviera una sonrisa dibujada en la cara. Lo puedo, acabo de caer en cuenta que yo la mayoría de veces que uso emojis es para indicar que estoy de buen humor. Sí. Como no me vayan a interpretar como una Laura seria o mal geniada. Pero casi nunca lo uso para indicar mal genio. No, pues a veces, a veces es lo contrario. A veces es como, no puedo ir, carita triste, llanto, drama. Ah, sí, se me rompió un tubo en la casa. Sí, carita triste, llanto, drama. O sea, esto es una tragedia. Sí, sí, sí. Bueno, no importa, pero el punto es como estamos emulando esa idea de que yo te estoy dando todo tipo de información, no solo la verbal, te estoy dando el tono de la voz y la cara y tal. Y los emojis, pues no es que sean fantásticos, pero logran cumplir ese propósito. Y cuando logran cumplir ese propósito, el tema del diseño aparece como la siguiente capa, que es, bueno, yo necesito una jeta que sonría solo para poder sonreír. Pero, ¿qué pasa cuando Apple dice como hemos diseñado otra vez nuestros emojis y ahora tenemos este nuevo caso, este nuevo colorcito, este nuevo rubor 3D? Y además uno ve que así son los de Samsung. Corazones gigantes de los ojos. Y así son los de Apple. Y así son los de, qué sé yo, WhatsApp. O sea, todos esos distintos ecosistemas de emojis parecen estar en una carrera para ver quién logra ser el más feo más rápido. Ay, ¿cierto? Eso es lo que siento yo. Si todos se devuelven cinco años, para mí, llámenme viejito lo que quieran, pero si se devuelven cinco o seis años es como, perfecto. No, Santiago, salud. Eso es lo que yo creo. Pero, no sé, lo que sí me parece chistoso y que no has mencionado para nada es lo que está de fondo en el tema de cuáles son los emojis que existen. Pues, si me permitas, yo creo que es un tema de costumbre. Porque estos de los emojis, como la mayoría de tecnologías que tenemos hoy, no se crearon de cero a cien. O sea, no fue de un día para otro, no hubo un momento cero donde listo, está hecho. Más bien fue algo que se fue haciendo por capitas. Y en ese momento de capitas hubo justo un instante en el que lo que teníamos disponible eran los emojis que había diseñado Apple. Entonces, teníamos... Voy a usar un ejemplo incorrecto, pero solo para ilustrar mi punto. Imagina los dos puntos paréntesis para hacer una cara feliz. Entonces, ya sabíamos que dos puntos paréntesis era calita feliz. Pero, ¿cómo mostramos eso gráficamente en un emoji? Pues, con este diseño que tiene Apple. Y todo el mundo usaba los emojis de Apple. Incluido WhatsApp hasta este año. Incluido Facebook, incluidos... Muchas otras plataformas se basaron en esas imágenes. Y luego, a medida que fue pasando el tiempo, cada una de las plataformas quiso tener un poco de independencia gráfica. No me preguntes por qué. Entonces, de fondo, seguíamos teniendo dos puntos paréntesis para indicar una sonrisa. Pero en cada plataforma eso se veía diferente gráficamente. Entonces, en Google se veía una plasta de amarilla con dos ojos y una línea horrible haciendo de sonrisa. En Apple se seguía viendo la cara que siempre vimos. En Facebook se veía esa carita, pero un poquito diferente. Y así como que con el paso del tiempo, cada plataforma ha instaurado sus propias versiones gráficas. Pero como por tanto tiempo nosotros estuvimos acostumbrados a los emoji que hizo Apple, que además estaban cuidados en su minimalismo y en sus proporciones, pues yo siento que nos acostumbramos a que eso era lo correcto y un poco lo bonito. Y ahorita el cambio nos está dando duro, no solo porque es feo, sino también porque nos están desacostumbrando. Y usualmente a los usuarios no les gustan los cambios en las plataformas. No sé, yo ahí lo que escucho es como que la primera versión es la que le gusta a uno y luego se la cambian y ya no está bien. Pues un poco es la que uno se acostumbra. Comer los huevos de la mamá por todos los años y después crecer y ser como, este huevo no está rico, no es como con el que yo crecí. Pero es que yo siento que... Es una teoría, yo no lo leí en ninguna parte. Es la teoría que yo consigo de todo esto. No he visto que leí en una parte como podrían haberlo escrito. O sea, eso siempre sería una teoría. No, no sé, porque por ejemplo sí hay una, como una... Bueno, sí, siempre es una teoría. Pero sí hay gente que dice en internet con mucha frecuencia y con pruebas que a los usuarios no les gustan los cambios en las plataformas. Aunque sea para bien. Sí. Entonces es como, uy, uy, ten cuidado con los hábitos de los usuarios. Ok. Pero yo lo que siento es que hay un error de diseño en la idea de meterle cada vez más y más detalles al emoji. Porque más allá de que uno se haya acostumbrado a la versión escueta o sintética o lo que sea, el objetivo de la comunicación que está en juego ahí no es el de la imagen, sino el del concepto. El de la intención. Lo que te estoy expresando es una sonrisa. Entonces, colorear la sonrisa y luego ponerle labial y luego ponerle como dientes incluso con desperfectos o qué sé yo. Ir hacia una representación cada vez más realista. No solo choca con el medio, que es un chat chiquito, sino que rompe la idea de que estoy conceptualizando la sonrisa misma. Entonces, pues no sé, yo siento que es justo ponerse bravo con esta transformación de los emojis, más allá de que uno haya estado acostumbrado o no, porque hay un argumento y es... Ah, bueno, no sé. Sin embargo, hay otro aspecto del tema de los emojis que no sé si podemos pasar para allá, pero que no has mencionado, y es todo el tema de Unicode. ¿Qué hay detrás? Sí, entonces, ¿cómo es posible que yo mande una carita feliz en mi WhatsApp o... Es que no sé cómo ponerlo para que entiendan lo que está de fondo. ¿Cómo es posible que yo le mande una carita feliz en mi celular y Santiago reciba una carita feliz, pero que tengan diseños diferentes? ¿No? Esa es una forma de decirlo, pero... No, no, no. Un mensaje de texto, digamos. Yo en mis mensajes de texto tengo los emojis de Samsung. Y mi tía en sus mensajes de texto tiene los emojis de Apple. Y aunque se vean diferentes en los teclados, ambas estamos recibiendo carita feliz. Aunque la mía sea ligeramente más fea que el de ella. Otra manera de verlo es... ¿Cómo es posible que uno pueda escribir en caracteres chinos, japoneses y coreanos en un teclado occidental como el que nosotros tenemos? No sé, a mí me parece que el tema es histórico y es otra forma de verlo distinto. Los emojis vienen de Japón, vienen creo que de 1998. 99. Y en Japón tenían un... lo que vimos en un video antes de grabar este episodio de Tom Scott, es que en Japón tenían un sistema para mandarse símbolos que incluían símbolo carita feliz. Y la idea aquí es que yo no te estoy enviando una imagen, yo no te estoy enviando la foto de una carita feliz, sino te estoy enviando un código que tu aplicación de chat sabe reconocer como carita feliz. Del mismo modo en que yo te envío un código que tu computador sabe reconocer como la letra A. Es que sí está relacionado con las preguntas que yo te estaba haciendo antes, Santi, porque... Sí, está relacionado, sin duda. Porque los caracteres chinos, japoneses, coreanos, árabes, todos esos lenguas que no tienen alfabeto romano, se construyen... o sea, en últimas lo que tú ves es una imagen. ¿Qué opinas de esta? A ver. Los emojis, desde una perspectiva tecnológica, son exactamente lo mismo que la letra A. No te estoy enviando el emoji, sino que le estoy indicando a tu celular que por favor, cuando le muestre información a Laura, le muestre información como la letra A o B o lo que sea, y también información como es el emoji carita feliz. Es algo que tiene un código de fondo, no es la imagen la que se están viendo, sino el código de la carita feliz. Esa me gusta, esa me gusta. Pues básicamente lo que pasa es que los computadores no entienden ni palabras ni imágenes. Ellos lo que entienden son números. Entonces casi que todo hay que volverlo un código, un número, para que llegue de un lado a otro. Sí, sí, entonces digamos que la letra A para un computador no es A, es un número. 170, no me sé cuál, pero 283, 542, una secuencia de números es lo que se traduce como la letra A. Y cada vez que uno escribe en un teclado, en cualquier lugar del mundo, la letra A, la información que se está mandando de un computador a otro es el código de base que está ahí metido. Y esto es relevante porque aparece el rol de Unicode en esta historia. Es relevante porque no siempre fue así, porque hoy lo damos por sentado. Porque cuando yo escribo A en mi teléfono, a ti te llega una A, así tú tengas una tipografía cursiva y yo tengo una tipografía helvética. A mí siempre se me ve una helvética, a ti siempre se te ve cursiva y es A. Y eso está tan estandarizado hoy que nos parece imposible un mundo donde yo escribo A y a ti te llegue M. Pero no siempre fue así. Un tiempo en la computación en el que si uno abría un archivo en un computador dos años más viejo, le salían letras que no tenían sentido. Sí. Y la razón, si me permites, es que cada vez que se estaba haciendo como uno de estos lenguajes, se hacía un índice de qué códigos corresponden a qué letras, pero no había un acuerdo entre la empresa de computador tal y la empresa de computador tal. Y donde una misma empresa actualizara su código, pues la versión vieja tenía una versión distinta. Entonces era como, voy a hacer otra vez el índice, voy a poner la letra A, el código tal. Y hubo un punto en donde, no sé, un punto mítico de la tecnología, que no tengo ni idea de cuándo ocurrió, pero algún momento en donde esto se volvió insoportable, en donde distintos computadores con distintos códigos y distintos sistemas operativos producían ruido. Como que esto no nos podemos comunicar y no tenemos cómo, por ejemplo, incluir caracteres de otros idiomas, qué pasa con los que hablan turco y qué pasa con los que tienen la tilde del español. Y apareció la necesidad de estandarizar los códigos para todo. Yo entiendo que el momento clave de la estandarización, pues al menos eso vi en Computer File, un canal de YouTube que me encanta sobre computadores, es la aparición de Internet. Ahí fue cuando, según este profesor de la Universidad de Nottingham, cuyo video estaba en las notas del episodio, segurísimo, ese fue el momento en el que dijeron, ahora sí nos va a tocar estandarizar esto, porque ahora sí podemos comunicarnos Tokio, Nueva York, Londres, Ecuador, Perú, Kenia. Ahora sí es en serio la comunicación global y en esa medida no puede ser que un computador viejo no me muestre el email que sí es. Y no puede ser que yo no pueda leer mi correo en Colombia de mi abuelo japonés. Eso no es una situación común en Colombia, pero igual eso no puede pasar. Como que se necesita algo. Y se formó un consorcio, creo que es la figura. Un organismo, una entidad que se llama Unicode. Unicode. Y lo que hizo Unicode fue estandarizar. Estandarizar no solo la A, sino estandarizar las letras árabes, las griegas, los caracteres de distintos idiomas del Asia. Y en esa estandarización de todas las lenguas que podían usar los humanos en un computador, incluso hay lenguas que no se hablan hoy con frecuencia ni son la lengua oficial de un país, pero que están en Unicode. Y también Unicode. Y también se estandarizaron los emoji. Sí, sí, pero antes de los emoji, Unicode tiene la misión de que básicamente todos los símbolos que la humanidad ha producido tengan un mismo código en todos los distintos sistemas operativos. Entonces ahí lo que dices tú es muy cierto. Incluso las lenguas muertas, ese símbolo tiene que tener un código estándar para que no nos ocurra un problema de comunicación. Entonces tenemos un organismo cuya única misión en la vida es hacer una tabla de Excel, voy a decirlo de esta manera, muy, muy grande, en la que hay una correspondencia entre el símbolo que queremos representar y el código binario que le corresponde a ese símbolo. Entonces hago ese énfasis porque Unicode es un organismo técnico. Están simplemente para decir cuál es el código y comunicarle a todos los distintos lugares del mundo como, hey, cada vez que usted vaya a poner una letra A en su sistema operativo, el código es 0074328, lo que sea. Y luego aparece el tema... Y usa la tipografía que quiera, usa el color que quiera, usa el teclado que quiera, lo importante es que sea la letra A. Porque si no, cuando usted le mande un email a alguien que está utilizando otro sistema operativo, otro computador, otro lo que sea, usted puede mandar una A y en el sistema eso volverse una tilde y es como, ¿por qué me mandaste una tilde? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Unicode. Mira, paréntesis para contarte una pequeña anécdota. Que ahorita cuando entendí esto de Unicode, se me resolvió una inquietud del pasado. Yo antes tenía iPhone, ¿no? iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, bla. Y me parecía Samsung, que es la marca que tengo ahorita y que adoro, súper despreciable porque me parecía que tenía un diseño gráfico inmundo. O sea, que por más buena máquina que sea quien se va a aguantar esa interfaz, todo horrible. Y este sentimiento se fortalecía porque había gente que ponía letra cursiva en su Samsung. Todavía hoy, muchos de mis amigos tienen una letra cursiva que yo odio y aborrezco y me parece la cosa más fea del universo. Y en esa época yo pensaba que si a mí me mandaban un mensaje en la cursiva esa inmunda de Samsung, me iba a llegar la misma letra inmunda que yo odiaba de Samsung. ¿Sí me entiendes? Sí, un poco exagerada y dramática como me lo pones. Ay, sí, yo soy exagerada y dramática, perdón. Esa letra jibunda que no puedes recibir. Bueno, pero no, sí, el punto es cómo es que tú me estás mandando un texto en cursiva y a mí me está llegando la tipografía en la que siempre me llega. Y yo pensaba que es que Apple lo embellecía para que a mí me llegara bien. Pero que si yo llegaba a comprar un Samsung, me iba a llegar esa letra así toda jerosa. Y pues claramente no pasó. Me cambié a Samsung, me di cuenta que uno tiene muchas posibilidades de arreglar la estética de su celular de manera que pueda hacer que se vea como quiere, excepto los emoticones. Y ya, y como que dejé esa inquietud del pasado a escondida. Pero ahorita que empiezo a entender lo de Unicode, tiene mucho sentido cómo cada cual puede tener una letra en su celular y mandarse palabras que llegan con la tipografía que eligió cada uno. Porque es un código. Sí, de hecho ahorita pusiste el ejemplo perfecto que es lo mismo que pasa con emojis distintos entre Samsung y Apple es lo que pasa con tipografías distintas como el Bética y cualquier otra cosa. Lo que importa de fondo es el código. Sí. Entonces ahora sí, el tema de los emojis. En 1998, creo, en Japón, en un sistema de celulares, diseñan esta idea de los emojis. O sea, básicamente la gente se está mandando caritas felices y caritas tristes y simbolito de popó y todo ese tipo de cosas. Y cuando esa noticia le llega a Unicode, ellos hacen lo que deben hacer, que es estandarizar. No es tan así, Santi. Primero fue esta marca de celulares que me parece que se llamaba Emote. Sí, sí, sí. O sea, estoy sintetizando, simplificando. Sí, pero es que es importante porque empiezan a crear emojis, imágenes que uno puede mandar entre los celulares de la misma marca, casi como una cosa competitiva. Ahí sí la visión de la Laura de antes. Si tú tienes esta marca de celular, vas a recibir dibujitos. Pongámoslo así. Ajá. Pero si tú tienes otra marca de celular, te va a salir una X o una casilla en blanco. Entonces, como para incentivar a que la gente comprara esa marca de celulares, empezaron a poner esas imágenes. Y dado que en Japón se usan caracteres, que son imágenes, no les quedaba tan difícil, ¿cierto? Bueno, una letra también es una imagen. El punto es que no quedaba tan difícil. Luego Unicode empezó a estandarizar. Empezó a estandarizar lenguas, yo no sé qué, yo no sé qué. Y Japón le dijo, ¿y me estandarizas los emoji? Porque mis usuarios ya están acostumbrados a eso. Entonces, no fue que Unicode ya existiera y le llegara la noticia de los emoji. Es que primero fueron los emoji en Japón. Y cuando Unicode empezó a estandarizar, fue como, pues, sí, estandaricemos esto. Sí, es exactamente lo que estaba tratando de decir ahorita. Sí, pero la causalidad que dijiste era diferente. No, no, la causalidad no me importa. Lo que quiero decir es, en Japón se están mandando emojis en 1998. Y luego llega Unicode y le toca estandarizar el código con el cual se están enviando esa vaina, porque eso es lo que Unicode hace en el mundo. Exacto. Cada vez que tiene alguien en cualquier idioma, en cualquier cultura, cualquier tipo de símbolo, Unicode tiene la misión de decir, venga, yo lo estandarizo para que haga parte de mi gran columna de cosas que corresponden. Pero entonces, lo que pasó es que Unicode estaba estandarizando cientos de lenguas y dijo, bueno, pues emoji también, una más. Sí, sí, total. O sea, esto no tiene nada especial. Lo que es significativo es que Unicode comienza a definir estandarizado cómo es esta vaina. Y luego los emojis, cuando Apple manda sus celulares al mercado japonés, todo el mundo en Japón dice como, pero este celular no tiene emojis, o sea, esto es un desastre. Y Apple, pues, ya tiene el código de Unicode, entonces dice, no, pues listo, ya los integro para que todo el mundo tenga esto acá. Otra vez la causalidad está off. Ok, pero el punto al que estoy tratando de llegar puede seguir siendo válido. Sin embargo, a ver, ¿cuál es tu versión de los mismos hechos? La causalidad es, iPhone va a entrar al mercado japonés por primerísima primera vez y dice, ah, en Japón usan una cosa que se llama emoji. No. Les voy a diseñar un teclado de emoji, que ya es tan único. No. Y entonces tiene un teclado oculto que uno puede desbloquear en los celulares que van a Japón. Ok. Y luego el mundo occidental se enteró que ese teclado existía y lo que hizo fue habilitarlo. Sí, pero... Pero primero fueron los emoji en Japón, luego Unicode lo estandarizó porque, ajá, era otra lengua más. Y luego Apple antes de entrar al mercado japonés lo creó, porque pues ya estaba en Unicode. Ok. Penélope dirá quién de los dos tiene una versión correcta. Vamos, Penélope. Y esto es absolutamente irrelevante. O sea, lo que yo estaba tratando de decir era un punto distinto. Yo digo, paso número uno. Emojis en Japón. 1998, una plataforma distinta. Paso número dos. Llega Unicode, cuya misión en el universo es estandarizar este tipo de cosas, incluso cuando son caritas felices y símbolos de popó. Y dicen como, bueno, listo, está bien, estandarizamos. Paso número tres. Después, Apple trae el iPhone al mercado japonés y los usuarios comienzan a comprar iPhone porque hay que maravilla y luego se quejan. Oigan, esto es Apple, esta joda, este iPhone no tiene los emojis. Y Apple, paso cuatro, reacciona y dice, bueno, ya los integro. Y como Unicode ya los había estandarizado, era súper fácil para Apple simplemente integrar eso dentro de su plataforma. Paso cinco, aquí ya estamos de acuerdo, el resto del mundo tiene latente el código para utilizar emojis en cualquier lugar del planeta. Apple no tiene la intención de que se utilicen en otros lugares del mundo, pero el código ya está ahí. Entonces, cuando la gente comienza a activar este teclado ahí y ya nos ponemos de acuerdo, los emojis se viralizan en todo el planeta Tierra. Y ocurre lo que realmente yo estaba tratando de lograr decir, y es que nos encontramos con un organismo que supuestamente está estandarizando una tabla de Excel. Y en este momento, en 2018, Unicode revisa las sugerencias para ver cuáles son los emojis del futuro, que es una cosa súper chistosa, paradójica y rara. Entonces, esa es mi versión. No sé si quieres reformular algo de la tuya y preguntemos a Penélope qué fue lo que ocurrió. Está bien, que Penélope diga cuál era la versión correcta. Santiago tiene razón. Según el video de Tom Scott que está en las notas del episodio, primero los japoneses se quejaron de que el iPhone no tenía emojis, luego Apple los incluyó en su sistema operativo y luego eso le llegó al resto del mundo, casi sin intención. Igual, pues sí, es un detalle ya que llegaste al punto que querías llegar. No, lo que quería decir es que es muy chistoso porque en la misión de Unicode ellos estaban estandarizando lenguajes que ya estaban inventados. Nadie está integrando letras a las lenguas que usamos ahorita. Pero con emoji sí les pasó que ellos estaban estandarizando algo que no estaba terminado. Y ahí es donde está la diferencia. Y por otra parte estaban estandarizando algo a algo que muchos pueden hablar sin importar el idioma en el que se comunique. Ajá. Es decir, claro que tú y yo podemos aprender japonés, pero es muy poco probable que de repente la gente masivamente en Colombia empiece a usar el japonés. Mientras tanto los emoji tenían esta virtud de ser transculturales, dígamosle, de ser un lenguaje en la lista de Excel de Unicode que podía usarse en todos los países. Y no en vano, en 2015 Oxford dijo que la palabra del año era un emoji. La carita que tiene dos lagrimitas de risa, de ujujujú, qué chistoso. Porque fue el emoji que más se usó en conversaciones de chat en ese año. Y un emoji se puede usar mucho más que una palabra porque una palabra pertenece a un idioma. Sí, sí. O bueno, ok, no sé. Totalmente de acuerdo. Otra forma de decirlo que está señalando es que la gente de Unicode en los primeros no sé cuántos, digamos, en los primeros años o meses, estandarizaron todos los símbolos que habrían de utilizarse el 99% del tiempo. O sea, lo primero que hicieron fue estandarizar la letra A. Y una vez quedó resuelto eso, todo el alfabeto estandarizado se gastaban sus días metiendo quién sabe qué símbolo arameo. O sea, unos niveles de especificidad que no van a ser utilizados en la vida práctica. Y luego aparecen los emojis que se van a mega viralizar y resulta que Unicode se encuentra en la posición de estar a punto de estandarizar algo como la carita feliz que se va a utilizar más que muchísimos símbolos de muchísimos idiomas con muchísimos acentos porque la carita feliz se va a volver viral en todo el planeta. Y entonces les cae encima una responsabilidad que no solo es técnica sino cultural. Exacto, se vuelven como la Real Academia de la Lengua Española pero para los emojis. Ajá, y toca hacerles una presentación de por qué el mundo necesita un emoji de popó y otro de vómito. Y es muy chistoso porque parece ser que el mundo está feliz con que Unicode exista. Y es principalmente gringo, pero nadie en Jakarta se está quejando porque al menos nos quitaron el problema de la cabeza de estandarizar la lengua que hablamos en esta parte del mundo. Pero con el tema de los emojis es un poco más controversial porque es global y la perspectiva que ha tomado Unicode en este mundo de ampliar el alfabeto, o bueno, ampliar el espectro emoji que tienen nuestros teclados ha sido el de la inclusión y la diversidad. ¿Cierto? No, yo diría que es muchas cosas al tiempo, entre ellas lo que estás señalando. O sea, uno de los, entiendo una de las discusiones polémicas, escándalos que ocurrió en los últimos años era ese momento de revelación de, oigan, ¿por qué solo hay gente amarilla en el mundo de los emojis? ¿No existe otro color de piel? Y entonces inmediatamente se volvió un problema como de inclusión, la idea de tener un emoji pero para allá que tenga otro color de piel. ¿Tú qué pensaste cuando hicieron esa actualización de emoji, de colores, de parejas homosexuales, de bailarinas y bailarines? Pues bien, o sea, es que a mí no me molesta que se incluyan todo tipo de emojis y menos aún cuando sé que tienen una razón de existir para mí, para alguien. ¿Pero en ese momento lo sabías? No, yo ni siquiera sabía que Unicode existía. O sea, yo lo que pensaba es que alguna de estas empresas, Google, Apple, o sea, como que todos ellos tenían control sobre su propio ecosistema. Y que X empresa tiene color amarillo, rosadito, negro café, todo tipo de paletas de color. E inmediatamente esto se volvió una moda que los demás implementan. No se me había ocurrido el tema del estándar de Unicode, pero sí me imaginaba que alguien se quejó de que el color de piel no fuera inclusivo. O que las parejas no fueran inclusivas o cualquiera de estas cosas. Y pues simplemente en la siguiente actualización quedó metido. Yo pensé como, ay, tan sensible la gente. No, entonces ya es una carita feliz amarilla, como que no se imaginen cosas donde no las hay. Porque sobre todo hubo un par de años en los que todo el mundo estaba muy susceptible políticamente. Como, ay, no todo nos pone bravos. Eso pensé en ese momento. Sí. Pero con el tiempo, y sobre todo investigando sobre la misión de Unicode, he venido a cambiar de opinión. Porque la verdad es que sí, en efecto, estas son imágenes que está usando la gente alrededor de todo el mundo para comunicar emociones. Pues entonces necesitamos un espectro amplio de imágenes. Necesitamos una paleta de color que tenga todos, todos los colores para poder comunicar la especificidad de la emoción que yo quería agregar a mi mensaje de texto. Y en ese sentido me pareció bonito. Y también, justo preparándome para este episodio, me di cuenta que es lindo que los emojis estén en construcción. Si uno los quiere pensar como una lengua que hablan las personas que chatean, independientemente del país, color, raza, pues es chévere que haya cada vez más herramientas. Y entonces lo que yo pienso ahora es como re chévere que uno presione la carita y salga de todas las tonalidades de piel. O súper chévere que uno tenga una pareja que sea hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y en el sentido contrario. No sé, me da sensación de ¡guau! Si quieres, seguimos hablando de la misión de Unicode y esta responsabilidad que les tocó en los hombros. No, 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 pues yo estoy de acuerdo contigo. Solo quería señalar el hecho de que igual es imposible hacer bien el trabajo de Unicode. Lo que estuve leyendo y mirando y todo el tipo de cosas es, primero hay sotopotomil emojis que están apareciendo que son irrelevantes para las personas y tienen otros motivos. Unicode, por ejemplo, está en la misión, según entendí, de hacer que los emails del pasado tengan, que tengan el Unicode. Y ellos en una nueva actualización pueden estar poniendo cosas del pasado. Y todo el mundo como, ¿qué? ¿Por qué me están mandando esta vaina si yo no estoy utilizándola? Y no, hay razones distintas, razones para todo. Cientos y cientos y cientos de emoji, la gran mayoría de ellos irrelevantes para los usuarios. Entonces no es solo que estén como en una misión inclusiva o algo por el estilo, sino que están embutiendo emojis y emojis y emojis y emojis. Y se ve el hecho de que un organismo técnico está tomando decisiones culturales, decisiones en últimas de diseño y que la gente tiene que ir allá a presentarles el caso de que debería haber un emoji de, qué sé yo, risa triste o cualquiera de estas cosas que podrían necesitarse en el chat normal. Entonces entiendo que hay un montón de discusiones y polémicas en torno a las decisiones específicas. Me parece un tema chistoso y ya, pero como que se nos enredó el mundo de una forma extraña con este tema de los emoji y de Unicode y el modo en que distintas empresas interpretan eso. Por ejemplo, también quisiera recomendar un video de Austin McConnell, que es un canal de YouTube que me fascina, sobre el momento en el que Apple utilizó el emoji de pistola y lo convirtió en emoji de pistola de agua. Sí, sí, sí. Sigue siendo el mismo código. En Unicode está dicho pistola, pero Apple toma la decisión de que nuestra pistola no va a ser un arma violenta que mata personas, sino una pistola de juguete de piscina. Y ese tipo de decisiones son asombrosamente relevantes para muchas personas y influyen en la vida de millones de seres humanos. Pero a la verdad, seguimos hablando de, es un muñequito, cualquiera que se manda en un chat. Me acabo de caer en cuenta que hace falta como una aclaración. ¿Cuál? Tú escuchaste el episodio que yo te recomendé de 99% Invisible, donde un productor de radio cuenta su travesía para lograr que Unicode integre un emoji nuevo. Sí, sí, sí. Y yo también lo escuché. Ajá. Y estamos dando por sentado que las personas que nos están escuchando también lo escucharon. Tienes toda la razón. Y no. Entonces, permíteme hacer como un pequeño paréntesis para decir cuál es el proceso para integrar una imagen nueva. Yo creo que sobre todo lo importante es la aclaración de que hay un proceso, que no tiene que hablarse. También. Entonces, uno escribe una propuesta que tiene información de por qué este emoji es relevante. Tienes que demostrar que hay demanda por el emoji y no que es algo que tú quieres que suceda, sino que es algo que la gente ya está pidiendo y que hace falta. Entonces, toca demostrar que la gente lo haría. Tienes que decir por qué tiene relevancia cultural, histórica, etcétera. Tienes que mostrar un diseño prototipo de cómo sería el emoji. Teniendo en cuenta que esto es prototipo, porque Unicode dice el código para que el computador lo interprete, pero no dice cómo se va a ver en diferentes aparatos y en diferentes sistemas operativos. Sí, Google hace su versión. Tienes que ponerle un nombre. Entonces, por ejemplo, el de Popó se llama Popó, pues como por entendernos. Y esos son más o menos los mismos estándares y la misma información que Unicode le da a las diferentes empresas. Bueno, hay un comité de Unicode dedicado a los emojis, se reúne una vez por semana, tres horas a la semana, hablan, discuten y de eso es todo un proceso. Pero esto lo quería mencionar porque si tú eres Apple y yo soy Unicode, lo que yo te digo es Apple. Para el próximo año, incluyeme un emoticón que se llama Popó, que en blanco y negro se ve así, cuyo código es 3.843.563.80. Y luego de ahí, Apple tiene completa libertad de ver cómo se ve ese Popó, siempre y cuando cumpla el criterio básico que le dio Unicode. A veces Unicode va un poquito más allá en decir, por ejemplo, un bagel, que es este panecillo que se come en Nueva York, tiene que aparecer partido por la mitad porque si no va a aparecer una dona. Entonces uno ahí como empresa dice, ah, bueno, partido por la mitad. Pero la información que reciben en términos gráficos es muy, muy básica. Y de ahí que WhatsApp pueda hacer esas aberraciones que está haciendo. Y Apple las suyas propias también, aberraciones. Y de ahí también que durante tanto tiempo se usarán los diseños de Apple. Porque es como, tenemos un estándar de computación, el que provee Unicode. Tenemos un diseño gráfico que podemos usar, que es el de iPhone. Pues ya no nos enredemos y no diseñemos los nuestros porque eso es un problema en sí mismo. Porque Unicode solo da alineamientos básicos, mejor dejemos así. Y más o menos eso es lo que funciona detrás de cámaras cuando uno está mandando mensajes. Es la relación entre la empresa que hace el diseño y la empresa que dice cómo se interpreta en el computador. En el 2017 fue súper significativo en la medida en la que muchas plataformas decidieron diseñar sus propios emoticones. Emojis. Y las consecuencias para los usuarios no son muy felices. Porque tenemos un montón de expresiones diferentes. Y cada empresa tiene su propia aproximación al diseño. Y nosotros los usuarios nos toca pues aguantar. Yo me queje en Instagram como cualquier persona razonable haría. Me molesta algo. Como cualquier Laura Rojas Aponte se queja. Yo, no, pero ¿qué es esto? ¿Por qué me cambiaron mis emoji? Y entonces un amigo, Tokika, me mandó instrucciones para cambiar los emoji. Un poco con la intención que uno le cambie la tipografía a su celular. Y déjame decirte que no fue nada fácil. Y de hecho fallé por completo en esa misión. ¿Tienes alguna recomendación para el episodio desde hoy? Laura está moviendo la cabeza de un extremo al otro. Perdón, me asusté porque no preparé ninguna recomendación. Me quedé paralizada. Bueno, entonces Austin McConnell, el canal de YouTube que mencioné ahorita. No es una recomendación muy planeada, pero hace un rato estuve obsesionado con un canal de un man que básicamente cuenta historias en YouTube. Tiene una sobre el emoji de pistola de Apple que puede estar muy vinculado con la conversación. Pero en general me encantan sus videos. Me parece muy, muy chévere. Entonces, pues ojalá que alguien disfrute esa recomendación. Austin McConnell, el link está en las notas del episodio.